Alcaldes de Arequipa apoyan abiertamente a candidatos presidenciales y de Congreso. Alfredo Segara respalda a su amigo y aspirante a legislador Mario Melo. En tanto, Burgomaestres de Camaná y La Joya respaldaron a Alan García en Mítil. Jurado evalúa casos para iniciar investigación. Los tres alcaldes en ejercicio no midieron su ansiedad y se expusieron públicamente, dando a conocer su inclinación partidaria sin medir las consecuencias. Ellos ya están en la mira del jurado especial de elecciones y podrían ser sancionados hasta con 395.000 nuevos soles. Tanto la autoridad provincial de Camaná como el alcalde distrital de La Joya mostraron su simpatía con un candidato. Esto se dio durante el mítil del candidato presidencial de Alianza Popular, Alan García Pérez. El alcalde del distrito de La Joya, Cristian Cuadros Treviños, no dudó en subirse al estrado y mostrarse junto al expresidente y los candidatos al Congreso por la agrupación política. Cuadros no estaba afiliado a la APRA, pero en el 2006 postuló por este partido a la alcaldía de Víctor, ganó y fue a la reelección, también con el APRA en el 2010. En el último proceso electoral, postuló a La Joya por la Alianza Vamos Arequipa, que estaba integrada por el APRA y Juntos por el Sur. Quien también estuvo acompañando a García en sus actividades políticas es el alcalde de la Municipalidad Provincial de Camaná, Jamil Vázquez Zúñiga. Él tampoco tiene afiliación aprista, pero es un simpatizante del partido. En el 2010 postuló al Consejo Regional por Camaná por el partido aprista y no ganó. En las elecciones pasadas no apostó por el aprismo, sino que prefirió las filas de la agrupación Juntos por el Desarrollo de Arequipa, con la que ganó. No obstante, su simpatía continúa en el APRA.